El traslado de más de 4.500 reos de cárceles obsoletas donde se permitía todo tipo de comodidades y facilidades a la población reclusa que en el interior de los recintos seguían coordinando delitos y armándose según investigaciones de las propias autoridades en Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández adelanta junto a las autoridades la operación Arpía 6. En esta fase se logró el traslado de todos los reos del centro penal de San Pedro Sula para cerrar la cárcel considerada una de las más peligrosas de Centroamérica. Este centro penal ha sido catalogado como un lugar de operación por décadas del mundo criminal, una escuela del crimen, un centro logístico. Ahora en Honduras buscan humanizar las cárceles con un nuevo régimen penitenciario que controla las influencias y mejora las condiciones de resocialización. Y eso también da paso a la creación de un nuevo centro penitenciario en otros lugares, un nuevo centro parcelario que permite ordenar a los privados de libertad. Y eso es muy importante porque en la medida que alguien que ha estado acostumbrado a delinquir desde las cárceles está aislado, no se le permite comunicación, eso reduce dramáticamente la incidencia delictiva. Desde que comenzó las desmovilizaciones de las cárceles en Honduras, las cifras de homicidios, robos y extorsiones han disminuido significativamente según las autoridades.